¡Saborosa! ¡Libérate, mi hermano! Porque estás en el disco multicolor En la animación de Juan de Ortiz, Laura Sánchez Y Fausto Santana Jóvenes, van a estar con nosotros A disfrutar y a gozar Tu cumpleaños, tu actividad expresa Son diferentes Estamos en el disco multicolor En la medida sentimental ¡Venga, gozar! ¡Venga, Raquel! ¡Animación en vivo! ¡Laurita Sánchez! ¡Fuusto Santana! ¡El papo del sonido José Torres! ¡Y el cuarto regalante de la radio! ¡Suscríbete a mi vida de cuadritos! ¡Libérate, chica, 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 chica. ¡Libérate, liberé, 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 liberé!